¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Boy Racing En el video les quiero mostrar como ustedes se pueden ganar el Lightning GT muy fácilmente En este video van a ver las mejores estrategias, consejos y trucos para sobresalir en este evento Que la verdad está muy fácil amigos Pero si ustedes no siguen las instrucciones que les voy a dar en este video Posiblemente pierdan y queden en el puesto número 2 Recuerden que este evento solo lo gana el primer puesto Y eso es lo que yo quiero amigos, que todos ustedes ganen este pedazo de evento Porque si vale la pena, ya que es un automóvil de edición limitada Este automóvil no se puede comprar con gemas amigos Para ganar este evento necesitan hacer un tiempo entre 1.15 a 1.10 Si ustedes tienen entre 1.15 a 1.20 todavía pueden ganar Pero si ustedes tienen entre 1.20 a 1.25 amigos Los van a bajar de posición, créanme No se confíen si ustedes tienen un tiempo muy mediocre entre 1.20 a 1.25 Porque la gente no se gasta todos los intentos en la mañana Posiblemente ustedes estén confiados porque están en el primer puesto y piensan que nadie los va a superar Pero hay gente amigos que no gasta todos los intentos en la mañana Gasta los intentos en la tarde o en la noche En la mañana solo gasta unos 3 intentos o 2 intentos Porque está calentando para la noche mejorar su tiempo Eso quiero que lo entiendan muy bien amigos No se confíen Los mejores tiempos son entre 1.15 a 1.10 Ahí si está muy difícil que los puedan superar Para ganar el evento del día de hoy también les voy a recomendar los potenciadores que utilicé yo Yo utilicé dos mazos de cartas para este evento Primero utilicé un mazo que constaba de utilizar poderes de velocidad Pero también utilizar un poder de protección que es la cura Pero después amigos utilicé otro mazo que es simplemente igual Lo único que quite las curas Ustedes van a decidir cual lo utilizan Yo les recomiendo el segundo Ya se los voy a mostrar amigos después el otro mazo que quite las curas Que la verdad que con ese me fue mucho mejor Las curas son demasiado circunstanciales Y lo mejor es gastárselas al instante Cuando ustedes piensen que las curas les van a salvar la vida Y por eso se las guardan amigos están cometiendo un gran error Nadie pero nadie se guarda las curas A cualquier creador de contenido que le pregunten Nadie de ellos les va a decir que se guarden las curas Porque la mayoría de gente sabe que las curas son un estorbo Si no están en el momento justo que las necesitan Mucha gente amigos comete el error de guardárselas durante toda la partida Porque tienen miedo de que les lancen un Big Bang O un murciélago a la muerte ¿Qué es lo que pasa? Esa gente hace tiempo muy mediocre Por el simple hecho de que las curas estuvieron estorbando durante muchísimo tiempo Y no pudo haber recogido otros poderes que son más útiles Como la teletransportación o la persecución policial Así que amigos las curas se gastan de inmediato No se las guarden para nada Otro consejo muy importante Es que hay que aprovechar las carreras donde comienzas con teletransportación ¿Por qué lo digo esto? Porque si te sale una teletransportación al inicio Eso significará que te va a salir otra teletransportación al final Dependiendo que tan rápido ciclas los poderes Si tú no ciclas los poderes rápidos Si no te los gastas de inmediato Posiblemente lo que va a pasar es que no te va a salir la teletransportación al final Pero amigos yo no les estoy diciendo que se gasten los poderes así a lo loco Esperen que se gaste uno y después utilizan el otro Y así amigos van a ser un buen ciclado No se gasten dos poderes a la vez Porque es el mayor error que cometen muchísima gente Utilizar el toro enfadado con el poder del sipo O el toro enfadado con la persecución policial O cualquier otro poder Amigos todos los poderes deben utilizarlos uno por separado Nada de utilizarlos en conjunto Porque la verdad van a ser un completo error Los únicos potenciadores que pueden utilizar en conjunto Son los cohetes propulsores Y las curas porque permite Traspasar obstáculos mientras utiliza los cohetes propulsores Pero de ahí la mayoría de poderes no se deben utilizar en conjunto La verdad que es algo muy arriesgado Porque después te vas a quedar sin poderes Y vas a ir como una tortuga ninja Demasiado lento amigos Pero yo les voy a demostrar amigos Que se puede ganar el evento sin necesidad de tener doble teletransportación Porque a mi nunca me salió amigos Les voy a demostrar que utilizando cada uno de los potenciadores correctamente No van a necesitar doble teletransportación para hacer tiempos muy insanos Les voy a demostrar como utilizar el poder del cipo Los cohetes propulsores El toro enfadado El nitro La persecución policial Para mi la doble teletransportación le va a servir muchísimo A las personas que no saben utilizar los potenciadores Y la única manera que tienen de alcanzar el primer puesto Es con una doble teletransportación Considero que esa es la persona que más necesitan un doble teleport Pero amigos yo no lo necesito Porque considero que tengo una buena habilidad en el videojuego Para hacer buenos tiempos sin necesidad de depender de un poder Porque amigos eso es una dependencia Que nosotros no deberíamos tener Nosotros deberíamos ganar los eventos sin necesidad de depender de poderes dobles Deberíamos hacer tiempos insanos utilizando los poderes correctamente El nitro lo pueden utilizar donde ustedes quieran Siempre y cuando no choquen con nada Recuerden que el nitro es un poder muy sensible Con que choquen con una palmera o una parte de madera Van a perder toda la velocidad que el nitro les había dado Así que tengan muchísima precaución Y sean muy precavidos al momento de utilizar el nitro Los cohetes propulsores lo pueden utilizar en esta parte de madera O los pueden utilizar al finalizar el atajo Va a depender de los gustos de ustedes Las dos partes son muy buenas para utilizar los cohetes propulsores Lo pueden utilizar en esta parte de aquí O como les dije en la parte de madera anterior Amigos el turno enfadado la mejor parte que lo pueden utilizar Es la parte de que están viendo en pantalla Aquí es donde hay muchísimas más palmeras En las otras partes no hay tantos obstáculos como nosotros quisiéramos Así que tomen en cuenta eso Otra cosa muy importante es que esta pista tiene tres atajos Tiene el primero que acaban de ver Tiene el segundo que nadie lo utiliza Y que yo no les recomiendo que lo tomen Y tiene el tercero El tercero amigos es el más importante Y hay manera de reducir el tiempo que se tarda el automóvil En tomar el tercer atajo ¿Cómo lo podemos hacer esto? Utilizando la teletransportación En el tercer atajo podemos ahorrarnos una gran cantidad de tiempo Les recomiendo que si ustedes tienen la teletransportación Ya cuando vayan por el último atajo La utilicen El segundo atajo amigos no sirve para nada en esta pista Porque no agarran poder Así que no lo utilicen amigos Utilicen solo este primer atajo que está viendo en pantalla Y el tercero El segundo amigos es de los peores atajos que existen en Beach Buggy Racing Por el simple hecho de que no te permite agarrar potenciadores si lo utiliza Pero bueno díganme en los comentarios si ustedes utilizan el segundo atajo Yo amigos no lo utilizo para nada En el Beach Buggy Racing 1 yo creo que si era un poquito más útil ¿Cuál atajo estoy hablando? Ese que está por el lado izquierdo amigos que no lo tomo porque es muy malo Para los que se preguntan cuál atajo estoy hablando En el Beach Buggy Racing 1 creo que si era muy bueno amigos Pero en este 2 la verdad que lo han hecho muy mal atajo Necesita por lo menos que hubieran doble teletransportación para que sea bueno Pero bueno amigos Díganme en los comentarios si les está yendo bien en este evento Si ya gastaron todos sus intentos Yo les recomiendo amigos que no se gasten todos los intentos de una vez Porque si ustedes están muy frustrados en este momento Y se ponen a gastar todos los intentos a la vez Posiblemente hagan tiempos muy mediocres Porque la frustración se está adueñando de su cuerpo y de su mente Eso amigos no permite que ustedes saquen su máximo potencial Eso lo que va a permitir amigos es que ustedes jueguen demasiado nerviosos Y que les suben las manos mucho tiempo Y van a ser unos tiempos muy mediocres Deben calmarse por un momento Si a ustedes les está yendo demasiado mal en este preciso instante Lo que deben hacer es Mejor descansar Ir a hacer otra cosa Y volver en la tarde o en la noche A gastar los últimos intentos que les quedan Así que amigos Tomen en cuenta todos esos consejos que les doy También les quiero hablar un poquito sobre la motocicleta Pulsar Muchos me dijeron en los comentarios Julio Quiero esa moto porque está rotísima La quiero ganar Amigos les quiero ser sinceros Esta posiblemente sea la peor moto que ha sacado Beachbody Racing Aunque suene surrealista Aunque suene falso Es la verdad amigos Es la peor de las tres motocicletas La más veloz es la Blade Después le sigue la Samstor Pero por qué la Samstor es mejor que esta Si esta tiene más velocidad Amigos por el simple hecho de la estadística de manejabilidad La Samstor puede hacer tiempos más insanos Porque ahorra tiempo en las curvas Mientras que esta motocicleta Que también en pantalla Es muy mala para girar amigos Cuando yo les digo que es mala Es porque es muy mala Toma las curvas de una manera muy mediocre Mientras que la Samstor amigos Tiene una buena manejabilidad Que permite que ahorre demasiado tiempo Y hacer muchos tiempos insanos Así que yo les recomiendo amigos Que si ustedes quieren comprar una moto Se compren la Blade O se compren la Samstor Esta tiene mejor diseño que las otras Pero de nada sirve amigos Porque es muy mediocre para los eventos Y para las carreras normales también Pueden ganar carreras Si eso no se lo voy a negar Pero no como la Samstor O como la Blade Que son motocicletas Mucho más rápidos Y mucho más rápidas Y con mejor manejabilidad Entonces esa va a ser decisión de ustedes Si ustedes quieren comprar una motocicleta Yo les voy a recomendar Mejor que compren la Blade O la Samstor Porque en este preciso momento Están mejor que la Pulsar La Pulsar necesita que le hagan Muchísimos cambios Para que sobresalga Ojalá que Vectorio Ni le hagan unos cambios En la manejabilidad Porque yo considero que es la estadística Más mediocre que tiene esa motocicleta La resistencia podría ser La mejor estadística que tiene Pero amigos Con manejabilidad sería la mejor Hasta la próxima amigos Espero que este video les haya encantado Y adiós